Bienvenidos amigos a una nueva clase, el tema de ahora es multiplicación de binomio por binomio con término común. Resolver la multiplicación de los binomios x más 3 por x más 10. El producto es de la forma x más a por x más b, cuyo término común es x y sus términos no comunes son a y b. Primero se eleva al cuadrado el término común, es decir, x al cuadrado más la suma de los términos no comunes, es decir, a más b por término común x más el producto de los términos no comunes a por b. Ahora utilizaremos este modelo para resolver el producto de x más 3 por x más 10. Primero, x es el término común y que a estará representado por 3, y b estará representado por 10, y estos serán los términos no comunes. Ahora construiremos esta expresión. Primero se eleva al cuadrado el término común, es decir, escribimos x al cuadrado más la suma de los términos no comunes a más b, que en este caso es 3 y 10. Escribimos 3 más 10 por el término común x por el término común x más el producto de los términos no comunes, 3 por 10. Luego nos queda que el producto de x más 3 por x más 10 es igual a x cuadrado más 3 más 10 que es igual a 13. X más 3 por 10 es igual a 30. Esa es la solución. Suscríbete para más videos.